Hola a todos La figura que os traigo hoy es una figura exclusiva de Japón Dei Atlas Perteneciente a la serie Transformers Zone Como podéis ver es un bicho Bastante grande No es tan grande como Overlord Que fue la que vimos la semana pasada Pero es un bicho bastante grandote Como podéis ver está completo Lo tengo Lo adquirí sin todas las piezas Al amigo Savius De los foros hispanos Pero he conseguido las piezas por Ebay Y por eso me he decidido hacer la review Le faltan las pegatinas Le faltan las pegatinas pero no porque no las tenga Porque las pegatinas están Todas en su Sticker sheet Ya sabéis que yo no sé de poner pegatinas Y menos en las figuras caras Porque entiendo que Que pierden valor Pierden valor al quitar las pegatinas Del sheet Bueno además de las pegatinas Trae también El libreto promocional Aquí podéis ver A las otras dos figuras exclusivas Pertenecientes a la serie Sonic Bomber Y Road of Fire Todos juntos Todos juntos Se pueden fusionar En dos vehículos Si tenéis solo dos A este grandote Y a uno de los pequeñitos O en este vehículo Gordo y grande Si tenéis a los tres Tenéis una maravilla No los tengo No os lo puedo enseñar Luego bueno Otra figura que había en la serie Era esta Que es Metro Titán Es un repintado de Metroplex Como si fuera un Decepticon Pero todos los demás Eran Eran Micro Masters Y los Micro Masters Que todos conocemos De De las ventas en Estados Unidos Y en Europa Son exactamente los mismos Algunos tenían otros colores Pero vamos Son los mismos Sin decir Que Los tres Powered Masters Venían acompañados De un Micro Masters Cada uno Es lo único que me falta De este Me falta su Micro Masters Pero bueno Tengo aquí Al que Vamos a hacer como si fuera Su Micro Masters Vamos a usar este Para que veáis el tamaño Es grande Bueno Vamos a quitar este de aquí Tenemos como piezas Tenemos estas dos rampitas Que son exactamente iguales Que Las que vienen con las bases Micro Masters Que todos conocemos Es más Luego os enseñaré Que se puede utilizar Junto con otras bases Micro Masters Trae este cañoncito Trae Este escudo Que no es un escudo Trae varias piezas Esto pequeñito Esto No se encuentra en ningún lado Se pierde Y adiós muy buena El escudo está compuesto por eso Y Si lo puedo quitar Bueno Ya se me ha caído algo Hola Hardhead Bueno Tenemos esta base Que como podéis ver Tiene aquí un enganche Para poner un Micro Masters Luego os enseño Una rampa Otra rampa Y Son como unos esquís Aparte Le voy a mover Tiene el arma Con estas dos piezas A los lados Son radares Como un radar Y Poco más Trae otras piezas Son sus alas Pero ahora Ahora las enseño Entonces voy a apartar Todo esto Si os parece Voy a acercar Al niño Y os voy a enseñar Otra cosita que hace Le tengo puesto pilas Porque Si encuentro El La verdad es que Es un figurón Bueno Es un figurón Es bastante grande Bastante bonito Bastante imponente Esta es otra pieza Que le voy a quitar El El Aquí tiene Un mecanismo Para avanzar Para funcionar Es una pieza Magnífica Bueno Vamos a empezar Con las transformaciones Vamos a retirar Las alas Vamos a retirar Las alas Y vamos a transformarlo En modo nave Modo nave Y bueno Como estáis viendo Soy muy de figuras grandes Y A veces En cuadres De las cámaras No es el Idóneo Pero bueno Intentaré que veáis Todo lo más posible De las transformaciones La transformación Es bien sencilla Como habéis podido ver Lo único que he hecho Es prácticamente Doblarlo sobre sí mismo Y tenemos A la nave En cuanto le coloquemos Las alas Una ahí Otra por aquí Y esta Aquí arriba La figura Con pegatinas Gana mucho Pero Bueno Yo sigo mis 13 De no ponerlas Es bastante bonita Los puños Parece que forman Como los reactores De la nave ¿No? Reactores Con esta rampita Va hacia arriba Cerrada El caso es que Y con las alas Que yo no las tenía Con las alas Queda Buah Una maravilla Una maravilla Voy a desplazar un poco La cámara Para que veáis Bueno La otra transformación Es un poco estúpido Solo hay que quitarle Las alas Las alas Levantamos esto Porque vamos a darle La vuelta A los brazos Como suena, ¿eh? Están nuevos Nuevo, nuevo, nuevo Sabios, tío Muchas gracias Por la figura Y por el precio Porque Es una pasada Hay que tenerla En los brazos En las manos Para saber lo que es Bueno Esto se levanta Vamos a poner aquí El cañón El arma del robot Vamos a poner aquí Esta parte del escudo Con enseñante Y el cañoncito Aquí arriba Y tenemos Y tenemos El modo taladro Voy a echarle un poquito Más para atrás Para que lo veáis bien El modo taladro Voy a ver si hago un zoom Es muy bonita La figura es muy, muy, muy bonita Y muy detallada Entonces Tenemos aquí El micromaster Vamos a transformarlo Que Podemos colocar Aquí Manejando el cañón Bueno Llevan dos cosas Que se me caen También lo podemos poner Aquí dentro Pero aquí dentro Se queda bastante peor Manejando ese cañón Se cae No lo voy a poner más No se quiere quedar De pie hoy Bueno Ahora La transformación más complicada Es ponerla en modo base Queda muy chulo Pero Es un poco Rollazo Esa transformación Porque hay que darle las vueltas Prácticamente Al Al bicho Entonces Vamos a abrir Esto de aquí Lo he abierto ¿Lo veis? Para que pueda girar Sobre ese mismo Hacia el otro lado Por lo menos Debe Esto va así Esto va así La verdad es que es un lío Es un pequeño lío Con tantas vueltas Pero Bueno Decir Mientras transformo La serie de Transformer Zone No es una serie como tal Lo único que hay es una ova No sacaron más capítulos Ni nada Eso sí Es muy interesante Lo podéis ver Lo podéis encontrar por ahí Sustitulado al español Gracias a A varios amigos De los foros hispanos Entre ellos Bayana y Y el señor Tanaforo O la toca yo Bueno Este es el modo base Vamos a poner Las alas Por debajo Son pistas Para los Micro Masters Entonces Esto se coloca por aquí Tenemos la otra Cogemos la rampita De los Micro Masters Cogemos por acá Y colocamos allá Estas dos partes del escudo Que van Estas por aquí Las ruedecitas Encajan aquí Esto va aquí Muy bien Cogemos el cañoncito Lo colocamos aquí Los skills No los vamos a usar Y la piecita Esta que se perdía Tampoco Esto Voy a traerme la base aquí Porque lo voy a colocar Aquí Al cañón Le vamos a quitar los Radas Lo vamos a poner Ahí arriba Se cuesta más Ahí Y el cañón Lo ponemos Aquí Esto Se abre Y tenemos Nuestro modo base La verdad es que Con los otros dos Powerade Masters Conectados Cada uno a un lado Tiene que ser una maravilla Tiene que ser una maravilla Bueno Esto tiene un par de truquetes Bueno Aquí tiene Vemos que tiene otra vez El cañoncito Para poner el Micro Master Aquí Esto gira Pero ahora os voy a enseñar Esto tiene un par de truquetes Si cogemos el Micro Master Y lo transformamos En coche Podemos Estoy intentando Y no puedo Chicos Voy a acercarla Un poquito Este Micro Master Entra aquí Empuja Y como podéis imaginar Que es lo que hay ahí Un muelle Y tenemos otra vez La tontería del cochecito Que tan bonito quedaba En Overlord Pero aquí Aquí con muelle Aquí mejor Bueno Y otra cosa muy chula Es esto Si ponemos aquí El Micro Master Esto se levanta Y lanza el Micro Master Por los aires No es lo que tenía que haber pasado Si se lo levantamos despacito Lo mismo A ver Lo lanza Bueno Esto se supone Que lo que hace Es desplegar Al Micro Master Hacia abajo Y Con El mecanismo Al revés Ves que el cañón anda Y desplaza El Micro Master Esto es Una gozada Una Una completa Gozada Mola ¿Verdad? Esto tenía la opción Como decía Tenía la opción Como decía De Conectarle otras bases Micro Master Vamos a coger Por aquí Una Por ejemplo Vale Esto no va a encajar Bien Otras cosas pasan Pero bueno Sabéis A donde quiero llegar ¿Verdad? Y Veis el tamaño Está hecho perfecto Para los Micro Master Y aquí tenemos Un cabeza Cono Amigo Thrust Para que comparéis El tamaño Bastante bien el bicho Bastante grande Muy bonito Da mucho juego Unas cuantas transformaciones Tiene electrónica No tiene sonidos Ni luces Lo cual agradezco Sencillamente Se mueve Tanto en robot Como en vehículo Y hacia delante Hacia atrás Además Usan el mismo mecanismo Para desplazar A los Micro Master Por las Por las distintas rampas Estoy deseando Poder pillar a los otros dos Para formar El gran vehículo Y la gran base Cuando lo tenga todo Pues volveré a hacer Una review con todo Hasta aquí por hoy Espero que os haya gustado Que hayáis visto la figura La figura La figura está totalmente 100% recomendada Si la podéis pillar Si os apetece Si encontráis una buena oferta Y nada más Saludaros a todos Agradeceros el apoyo Con la primera review Espero que os riáis Un poco más con esta Y agradecer a Sabius Por el buen precio Que me hizo Con esta figura Muchísimas gracias por todo Nos vemos pronto 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 Os recuerdo Podéis ver esto Y un montón de Cosas mías Divagando En Predakinslaire Punto blogspot Punto com Ahí os espero